¿Qué es la idea de la situación crítica que estamos viviendo? Lo que realmente hace que nos genere mucha incertidumbre, ya las empresas no saben de qué forma poder hacer frente a la situación extrema que estamos viviendo. Hoy uno de los problemas importantes y principales que tenemos es el financiamiento, prácticamente está casi cortada la cadena de pago, eso hace que no nos podamos pagar entre nosotros, proveedores, clientes, conseguir los insumos se nos hace muy difícil, hoy hay empresas monopólicas que te exigen el valor antes de entrega de producto, ese dinero no está, hoy los bancos están cobrando un 100% de tasas, tanto para cambiar cheques como un descubierto, imposible en cualquier país del mundo manejar en esta situación. Entonces, hoy por hoy están desfinanciadas las empresas, no tenemos forma de hacernos de los insumos, por ende tampoco podemos producir y tampoco podemos vender. Es triste porque esto es una rueda que se cierra y lamentablemente todos vamos a pagar las consecuencias. Nosotros lo que más defendemos es el tema laboral, la fuente de trabajo, nuestros grandes recursos que tenemos, nos ha costado mucho poder mantener a esa gente, capacitarla para tenerla en los puestos que hoy tenemos, y lamentablemente muchas empresas tuvieron que dejar gente afuera, tuvieron que despedir porque no tuvieron otra alternativa. Así que bueno, estamos viendo la posibilidad de qué forma el gobierno, con sus inconvenientes que tienen también, porque todos estamos pasando por una misma situación, de qué forma puede ayudar, de alguna forma, de reducir rápidamente tasas, impuestos, todos estos costos que hacen al consumo y hacen que el precio final de estos costos vayan a la góndola. Por lo tanto, tenemos que ver una ayuda entre todos, esto tiene que ser algo sin egoísmo, tenemos que juntarnos, ser capaces de dialogar, ser capaces de dejar nuestros egos de lado, olvidarse del poder, acá tenemos que ver cómo sacamos adelante la provincia. La industria es el motor principal junto al campo de la generadora de trabajo, de la generadora de dólares que hace para que realmente sea sustentable un país, y en este caso una provincia. Es muy difícil que nos den esos números, a nadie le gusta mostrarlos, sabemos que existen, sabemos que hay empresas que se han ido, sería muy necio negar esa situación, pero es una realidad la que vivimos. Nosotros somos los prioritarios y primeros que, como contamos al Ministro, no nos interesa sacar gente afuera. ¿Qué pasa que hoy por hoy creen que el empresario es una persona que está explotando a la gente? No, para nada. La industria hace muchos años que ha cambiado y ha modificado su trato con el empleado. Hoy hay una cierta relación muy directa. Hoy el hecho de que cada uno de nosotros sepamos cómo es el nombre de pila de un trabajador, hace que hemos trabajado 25, 30 años, que es el promedio de antigüedad que hoy tiene nuestra gente. Y eso hace que haya una relación más que de patrón empleado, como normalmente se dice. Entonces, hoy la relación es distinta, mucha gente entiende la situación, se pone de nuestro lado y dice, jefe, tenemos que ver cómo salimos, sea optimista, nosotros tenemos que juntar a la gente, hacerle entender que la situación es delicada, pero no la tenemos que asustar. Acá tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que todos aportar algo. Ellos resignar algo, porque indudablemente cuando no hay para repartir, todos quedamos con algo menos. Entonces, lo importante es que todos asuman que estamos en una situación crítica que hace muchos años que no estamos viviendo. Acá lo que tenemos que buscar es mantener lo que tenemos. Hoy por hoy nadie habla de nuevas inversiones, hoy por hoy nadie está pensando en cómo va a crecer con su empresa, porque la situación que vivimos es mantenerse. Ya el que se pueda mantener realmente es porque hizo las cosas en forma extraordinaria. Pero no depende de nosotros, no depende tampoco del gobierno de la provincia, está dependiendo de que, bueno, lamentablemente la economía macroeconómica que hemos tenido estos últimos años no ayudó para nada a la industria. Creen que la industria como la población tiene infinita capacidad de contribuir con impuestos y no es así. O sea, hoy por hoy somos uno de los países que más impuestos tiene en todo nivel, estamos rozando entre el 55 al 58%. Esa es una tasa del 2 por mil que, bueno, hemos tenido varias reuniones para ver de qué forma podía reducir eso. Esa tasa tendría que tener una prestación, que sería iluminación, limpieza y nada de eso ocurre. Y estamos en un promedio de 70 a 80 mil pesos por mes de cada empresa. Hoy por hoy no hay iluminación en el parque industrial, hoy el parque industrial está con pastos altos, con todos los servicios que se debería dar a cambio de justamente ese canon. La municipalidad hoy cobra 6,... Bueno, hoy no, hace 30 años. 6,38% en la factura de energía eléctrica. Para el caso mío, que yo gasto más o menos unos 600 mil pesos, estamos hablando de casi 40 mil pesos por mes, de que supuestamente ese dinero va a la municipalidad, que sería para subsanar o cubrir el servicio de iluminación y no tenemos. Entonces, cuando uno empieza a sumar todos los pequeños impuestos, tasas, y es imposible llevar adelante una compañía. Lo peor de todo es que todo eso se termina traspasando al precio en la góndola, porque ese costo, de alguna forma, uno lo tiene que cubrir. Y lo termina pagando el consumidor final. La flexibilización laboral la tienen que realizar. Hoy nadie quiere tomar personal. Hoy estábamos viendo que la industria del juicio es tremenda. San Luis es altísima con respecto a otras provincias. Y realmente cuando uno lo traspasa, al costo que eso implica, ¿por qué? A ver, hoy la RT lo único que hace es ser una compañía de seguro. O sea, vos más accidentes tenés, yo te subo la prima y siempre la pago yo. Entonces, para ellos le da lo mismo tener 10, 15 o 20, pero para las industrias no. Y cuando vos tenés que realmente definir una inversión, en qué provincia lo haces, tranquilamente vos haces una evaluación y cuando decís, no, si yo tengo este costo tan alto de juicios, me voy a otra provincia. Entonces, por eso tenemos que bregar en ver cómo reducimos estos costos que son fuera de lo que puede manejar la industria. Y el tema de la flexibilización laboral, volviendo a tu pregunta, yo creo que es indispensable. Hoy indemnizar a una persona de 30 años implica unos 1.800.000 o 2 millones de pesos. Cuando no tenemos plata para comprar insumos, para poder seguir trabajando. Entonces, muchas veces la gente, las empresas, no despiden gente que no tiene ganas de trabajar. Ojo, yo dije en un principio que nosotros defendemos al trabajador que tiene ganas de trabajar. Hay gente que ya no le interesa trabajar y perjudica a toda la compañía. Pero ante esa eventualidad de tener que hacer un costo oneroso, se prefiere seguir comprando materia prima para poder seguir trabajando. Porque si no, terminamos cerrando la compañía, que es lo que nosotros no queremos. Básicamente, cuál es el contexto actual de la industria y la problemática también, obviamente, nos presentó el Ministro que está afrontando, digamos, el Estado provincial ante todo en este contexto, digamos. En realidad, hoy la situación del contexto de cómo se ha caído el consumo en el mercado interno está afectando gravemente a las industrias que son de consumo masivo y que su producción se vende justamente en el mercado interno. Bueno, hoy está siendo muy complejo para las industrias mantener el nivel de actividad. De hecho, están en su mayoría adelantando los periodos de vacaciones y demás para poder bajar el nivel de stock que tienen y tratando de pasar estos meses, digamos, para no tener que salir a suspender y demás. O sea, hoy el esfuerzo está en mantener los puestos de trabajo esperando que en el corto plazo la situación se revierta, digamos. Ha habido algunas empresas que han, en Mercedes en particular, algunas pymes que han dejado de funcionar en este último tiempo y después las empresas que tienen su producción enfocada en el consumo interno, que son la mayoría, podemos hablar del 80%, están en esta situación, en este contexto. Tratando de mantener su nivel de actividad en cuanto a la permanencia del empleo, para lo cual adelantan vacaciones, entonces no es necesario suspender. El tema es que si después que se pase el periodo de vacaciones la demanda no está, hay que ver, digamos, qué alternativas se van a manejar en ese momento. ¿De trabajo? Justamente lo que estamos hablando con el Ministro y todo el equipo del Ministerio es qué situaciones de corto plazo se podrían afrontar como para tratar de que este contexto, si bien va a seguir pegando, sea menor el impacto, digamos, en el nivel de actividad. Y después entendemos que hay muchas situaciones o impulsar algunas políticas que serían más de mediano plazo para poder volver a ser competitiva las industrias que están radicadas en la provincia. Sí, nosotros vamos a dejar un escrito que hemos traído desde Villa Mercedes, donde están básicamente todos los puntos que hemos estado planteando, con algún mínimo de desarrollo de cada uno de ellos. Entendemos que este es un inicio, digamos, de un proceso que va a requerir de nuevas reuniones y nuevos puntos de acuerdo y de impulsar algunas gestiones que van a ir más allá de esta reunión inicial. Como mencionábamos al principio en la reunión, muy agradecido de que nos hayan recibido y que podamos dejar de manifiesto cuál es la situación en que hoy se encuentra la industria. Y cuáles son las variables que se deberían empezar a atender para volver a tener ese nivel de competitividad necesario para no estar pasando los sobresaltos que actualmente estamos transitando.